Sí. Voy a escupir unas frases. Esto no es un tema, ni una canción. Quiero desahogarme y que reflexionéis conmigo. No busco hacer buenas rimas, tampoco hacer grandes pareados ni estructuras. Simplemente mensaje. Sacar fuera lo que llevo dentro. Dice, empecé a rapear con trece añitos, en el parque de un pueblo en el que los chavales pensaban que lo más parecido a un rapero era el Prince de Bel Air y la canción que salía al principio. Todos se reían de mí por hacer algo distinto y yo me lo creía. Recuerdos de la película de ocho millas, su estreno en taquilla, hasta me teñí de rubio. ¿Y qué más da de lo que resta hablará? Grabé mis primeras letras en una cinta que ni siquiera rebobinaba, le dije a mi padre. Cómprame el karaoke ese que enseñan por la tele y mis vecinos se pensaban que estaba rapeando lo del anuncio del ADSL. Llegó internet, a chache directo, Warford, por los foros, las maquetas gratuitas, la Red Bull de 2005, la Heath Flow, no cabía en mi bolsillo el Disman. El primer concierto que vi fue en Laredo, que se vino Duokie y aún quedan vídeos grabados de subirme al micro libre. Me pillé un B1, lo enchufé un previo, puse el Pro Tools. En Maliaño tuve un grupo, tercer estilo era su nombre, me inventé una crew. Les debo mucho aunque ya no hable con ellos por movidas, tiene gracia. Me presentaron a mi exnovia, se llama Melodía. Alterno buenos momentos con malas rachas, he pasado por muchos estudios de grabación y los mejores temas los he hecho en mi casa. He visitado muchos sitios, me han presentado a músicos, poetas, he viajado en trenes y avionetas y me quedo con mi bicicleta y a Diego Álvarez como al rapero que yo más admiro. Es verdad que Streamo me ha ayudado, su amistad es un tesoro, pero los temas que yo tengo me los he trabajado solo. La gente que me quiere y que me apoya sabe que sin sudor y sacrificio el barco se hundiría por proa. No entiendo por qué me etiquetan, hay cosas que yo no me explico. No todas mis canciones se llaman yoga bonito y me raya, que organizo un evento, me paguen la entrada y se queden fuera en el concierto y entren en batallas. De verdad, habláis de respeto si os mira la cara y criticáis por vuestra puta envidia cosas a la espalda. Y digo envidia porque sé que es cierto, porque es más fácil destruir que crear y echar las culpas al resto. Como tú no tienes repros crees que todo está en tu contra y al que tiene le llamas vendido. Pero escucha, ¿a ti quién coño te compra? Quizás yo hable de amor y escriba mis momentos duros. Perdón por no hacer rap de droga. Yo no presumo de lo que me fumo, ni de lo que me meto, ni de los tatuajes que tengo, ni de las tías que me follo. Mi música es pública, mi vida es privada. Vuestro rollo no es el rollo que deberían de tener como ejemplo todos. ¿Y qué más da estas líneas? Si para raperos de pega tendrán un significado ajeno que para ellos no será más que jena. Pero mira, con que uno lo entienda, reflexione y aprenda, para mí ya habrá merecido la pena.